Hola chicos y chicas, mi nombre es María Fernanda Clavijo, soy estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en educación infantil y quería contarles que me postulé como candidata al consejo de nuestra facultad. Me postulé porque me apasiona mucho lo que estudiamos y porque quiero participar de los espacios de construcción y de toma de decisiones sobre los temas académicos, administrativos y el medio universitario, además de las discusiones sobre el presupuesto y reformas curriculares. Y quisiera invitarlos a votar por mí porque soy una persona alegre, crítica, responsable, líder, dialógica, abierta a la escucha. Quisiera que me dieran la oportunidad de conocer y de aprender sobre ustedes, sobre mí, sobre la facultad para contribuir al bienestar colectivo.